Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Morales, soy director general de Intersoftware y les doy la más cordial bienvenida. Hola amigos de Grupo Imagen, en esta ocasión tenemos en entrevista al CEO de Intersoftware, Carlos Morales. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Pues nada, platícanos, primero platícanos, ¿qué es Intersoftware? Intersoftware es una empresa de capacitación que ya tiene 14 años en el mercado, nos especializamos principalmente en capacitación en tecnologías de información y también tenemos cursos de habilidades directivas, administración de proyectos y ventas. Ok, bueno, en este caso queremos platicar un poco de dos cursos en específico. Platícanos del curso, aprecianos del curso de videojuegos, con el desarrollo de videojuegos. Seguro que sí. Empezamos a dar el curso de desarrollo de videojuegos hace aproximadamente dos años. Trajimos a México una franquicia de la empresa más exitosa de la India que se llama NIIT. Esta empresa ha capacitado a más de 5 millones de personas desde que iniciaron operaciones hace más de 30 años y tienen una arquitectura de aprendizaje muy interesante que se llama LACC, que es arquitectura basada en constructivismo colaborativo. Y es un programa de cuatro módulos que va llevando de la mano a quien toma el curso, desde la introducción a la programación, C Sharp, XNA, temas de videojuegos para consola, videojuegos para dispositivos móviles, para unijugador y multijugador. Y ha sido realmente un éxito. Logramos también que el curso lo auspiciara a la Secretaría de Economía a través del programa México First y ya capacitamos a nuestras primeras generaciones. Estamos muy contentos. A ver, ¿cuál es el perfil que debe tener aquel que quiera aspirar a tener este curso? Mira, alguien que tenga un buen nivel de matemáticas. Tú sabes que para la programación es importante tener este buen conocimiento aritmético y de matemáticas. Lógica, programación, introducción a la programación sería fundamental. Y el curso te va llevando de la mano desde introducción a la programación, narrativa, diseño, arte y bueno, de ahí con algunos motores, ¿no? Los más comúnmente utilizados en el mercado. Ok, y ahora platícame un poco del curso de desarrollo de arte en Android. Este también es un curso que está bajo el dominio de NIIT, de NIT. También tenemos impartiendo alrededor de dos años. Y es un curso que también empieza, te va llevando de la mano desde la introducción a la programación hasta desarrollo ya de aplicaciones con este sistema operativo para mobile. Empezamos a ver temas de JDBC, XML, temas de Java, por supuesto, que es un requisito importante. Y en el tercer módulo nos metemos ya a todo detalle a ver este desarrollo de apps en Android para poderla subir al Marketplace. A ver, dime, ¿cuál es la importancia de Intersoftware? ¿Cuál es la diferencia que hace frente a otros institutos? Mira, Intersoftware es una empresa que ya tiene 14 años en el mercado. No es fácil ser una empresa de capacitación y permanecer 14 años haciendo lo mismo. Entonces, ese es un punto que nos diferencia de la competencia. Nuestros instructores son instructores que no son instructores de manual o instructores de libro, sino son instructores de campo que implementan soluciones allá afuera y que han puesto una empresa, por ejemplo, en el tema de videojuegos o han desarrollado apps en Android o en iOS y las han subido al Marketplace y las han vendido. Entonces, eso al estar enfrente de un grupo de alumnos, pues hace toda la diferencia del mundo porque quien te está dando la capacitación, pues es alguien que ya vivió el proceso que tú estás a punto de vivir. Y por otro lado, nuestras instalaciones son instalaciones de última generación. Estamos ubicados en el World Trade Center, en el piso 35. Todo nuestro equipo es equipo de última generación. equipo Dell, ¿no? Este, All-in-One. Tenemos también enlace dedicado, este, y bueno, todo lo que se necesita para dar una capacitación de altísimo nivel. ¿No es prácticamente qué estatus crees que se encuentra el desarrollo y distribución de apps en general y también de videojuegos en México? Ok. Es una muy buena pregunta. De hecho, México está posicionado, es un punto estratégico para poder ser un semillero de talento, para poder abastecer a mercados como Estados Unidos, como Canadá, ¿no? La India mismo es un gran semillero para desarrollo de apps y para desarrollo de videojuegos. Existen programas en México que incentivan a que el personal esté cada vez mejor capacitado y certificado para poder hacer frente a estos proyectos. Tal es el caso del proyecto que salió de ProSoft, no sé si has oído hablar de él, de Secretaría de Economía, tiene aproximadamente ocho años ejecutándose y pretende poner al alcance de los profesionistas y recién egresados cursos altamente especializados a precios preferenciales para que la capacitación sea más accesible para ellos. Entonces, allá hay un foco y hay un nicho perfectamente detectado por parte de Secretaría de Economía para impulsar el desarrollo de software y el desarrollo de videojuegos en nuestro país. Entonces, la apuesta está ahí, ¿no? Es nada más cuestión de tener masa crítica suficiente y certificada para poder hacer frente a estos proyectos. Y ya sea que lo hagamos a través de proyectos near shore o offshore, ¿no? Que, como sabes, es una tendencia actual dentro del tema de desarrollo de software. Perfecto. Pues ya algún comentario final para todo el público de Grupo Imagen y especialmente para todos aquellos que quieran dedicarse al desarrollo de apps o de videojuegos. Sin duda. En nuestra página web, que es www.intersoftware.com.mx y también www.intersoftwareuniversity.com.mx van a poder encontrar los temarios próximas fechas de inicio también en nuestros teléfonos que son 90-00-0801 pueden comunicarse con un asesor y los va a poder asesorar sobre, pues bueno, el nivel que tienen en qué módulo podrían encajar y pues que sin duda es el mercado, ¿no? Es el mercado y el punto para estar en temas de desarrollo. Claro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.